Clamamos, clamamos, clamamos Mis lágrimas no han parado Mi lámpara encendida de amor está Anhelo verte regresar Jesucristo, mis lágrimas no han parado Mis lágrimas no han parado Mi lámpara encendida de amor está Anhelo verte regresar Yo quiero ser la respuesta a tu clamor Yo quiero ser la respuesta a tu clamor Quiero ser la respuesta a tu clamor Quiero ser la respuesta a tu clamor Y yo quiero ser la respuesta a tu clamor Quiero ser la respuesta a tu clamor Jesús Y ese es nuestro clamor y nuestra Determinación Día y noche decimos Día y noche adoraremos Amamos fuerte regresar aquí 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 Amamos porque regresa a ti Y día y noche adoraremos Amamos porque regresa a ti Y nos unimos al clamor del Espíritu y la novia que dicen ven Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús 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 Amamos porque regresa a ti Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús 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 Amado mío ven Ven Señor Que eres tú Nos unimos al suplamor del Señor Jesús Jesús Él es el que arranca toda angustia Él es el que te rodea con cánticos de liberación Él es el que prometió arrancar todo dolor Y enjugar toda lágrima El Señor está ahí Lo que está sintiendo ahora es la mano del mismo Dios que enjuga tus lágrimas Él no dijo que nos impediría llorar Él dijo que enjugaría nuestras lágrimas Recibe consolación Ahora en Cristo Jesús Segunda Corintios capítulo 1 Pablo dice así como fuimos consolados por Dios Vamos a consolar a otros Quiero que sepas que la forma más fácil de salir del dolor Es que no te enfoques en vos mismo Sino que comiences a pensar que hay un propósito Que tus cicatrices van a hablar y van a ministrar a otros Porque así como lograste salir vas a decir a otros es posible Es posible Es posible Es posible Me venía recién una imagen Lucas Hace dos, tres semanas atrás estuve en Israel Y un hombre que estuve en el ejército dijo Acá en Israel tenemos una regla en el ejército Nunca se deja un herido atrás Nunca se deja un herido atrás Es verdad como dijo Nathan anoche Tiene una cosecha extraordinaria post pandemia La cosecha está lista Pero Jesús nunca dijo que oráramos por la cosecha Dijo rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros Porque la cosecha es mucha Pero los obreros son pocos Y hoy esta conferencia, este momento Dios puso una pausa Hablar un poquito de afuera para decir No vamos a dejar ningún soldado herido atrás Te necesito sano dice el Señor Te necesito sano dice el Señor Los que están arriba el Señor los necesita consolados El Señor los necesita preparados Quien puede decir Señor acelera el proceso en mi vida No quiero estar llorando Por el Señor Jesús Selbst amor Jesús, 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 Jesús Voy a leerles.